Ayer os dije que me propusieseis retos Pues bien Ha llegado un reto, ha llegado un reto increíble Ha llegado un reto Que se va a convertir en el reto más épico de este canal Se va a convertir en una de las series más épicas de este canal Ahí va, ahí va, os lo voy a decir ya, os lo voy a decir ya Para que haceros esperar El reto que vamos a hacer Es El de una superliga europea Una superliga europea En la que vamos a tener a los 12 mejores equipos de toda Europa Y de todo el mundo Unidos en una misma liga Va a ser algo increíble Vamos a tener a 5 equipos ingleses 3 españoles, 2 alemanes 1 italiano y 1 francés Esos equipos, pues os lo voy a ir diciendo ya Luego vamos al Arsenal Atlético de Madrid Borussia Dortmund Chelsea Barcelona Bayern Juventus Leicester Manchester City Manchester United Paris Saint Germain Y Real Madrid Esos serán los 12 equipos que compongan esta Maravillosa liga Esta liga En la que vamos a sufrir muchísimo Pero en la que yo creo que lo vamos a pasar bien ¿Cuál es el reto? El reto es Coger un equipo de esta liga Y conseguir el doble De ganar la liga y de ganar la copa Es una maldita locura Es algo prácticamente imposible Pero es algo que vamos a intentar Vamos a intentarlo ¿Por qué no? ¿Por qué no vamos a intentarlo? Vamos a pasarlo bien Y ese va a ser el reto El primer reto Que vamos a llevar a cabo en este canal Y yo creo que el mejor Creo que no hay ningún reto Mejor que este Es que no lo hay No lo hay ¿Qué equipo voy a llevar? No lo voy a decir Lo vais a ver en el primer episodio Que será en un par de días El martes día 24 Tendremos el primer episodio De esta grandísima serie Bueno Que esta Espero que sea Una grandísima serie Vaya Así que Me encantaría que dejaseis un like En este vídeo Si os gusta la idea Y Ya sabéis Dejadme en comentarios un castigo Porque no hay castigo de momento No hay ninguno ¿Vale? Me propusieron el reto Pero No hay un castigo Si llegas a perderlo En fin Nada más que comentar Nos vemos En un par de días Con algo muy épico Adiós